A mí me detuvieron ya hace ocho años, más o menos, creo que era el 22 de octubre de 2010, en una redada que hacían de estas macro redadas en todo Euskal Herria, contra los jóvenes, fuimos detenidos 13, a mí me detuvieron a la noche, entraron a casa de malas formas, casi tiran la puerta tal, y me bajaron a Madrid. Estuve cuatro días a palos, haciéndome la bolsa de todo, o sea, me reventaron, y a los cuatro días, una vez que ya me habían molido a palos y habían conseguido, mediante las torturas psicológicas y físicas, que firmaría lo que ellos me decían, pues me pasaron ante el juez. En el juez dije que no, o sea, que todo lo que había declarado en sede policial había sido bajo amenazas y torturas, porque es que al final, si no firmaba, pues venía otra sesión de interrogatorios, y esa sesión de interrogatorios otra vez era la bolsa, amenazas con mi madre, amenazas con mi hermano, hacia otras personas. Fue muy duro, para mí por lo menos, y luego se te queda eso en la cabeza. Cuando pasé por Marlaska, por el juez, le dije lo que no me habían hecho, no me hizo ni caso, y luego ya otra vez en prisión al médico, y ya luego puse denuncia. Y en un principio no me hicieron ni caso, no me hicieron ni caso, lo archivaron, pasaron del tema, y luego sí que lo volvieron a reabrir, es que no sé realmente ni las veces que lo han archivado, porque al final hacían como que investigaban, me cogían a mi declaración mediante videoconferencia, lo volvían a archivar, volvíamos a meter un elegite, y se volvía a abrir, otra vez cogieron declaración a los siete o ocho policías que me torturaron esos días, pero vaya, y otra vez lo archivaban, y ahora estamos en el punto ya que después de no sé cuántos archivos y aperturas, que el próximo jueves me tienen que tomar, como diríamos, un periodontaje psicológico y físico. Yo lo que veo es que lo hacen por aparentar que van a investigar algo la justicia española, se ha visto en no sé cuántos casos que luego ha dicho Estrasburgo, no, os vamos a condenar porque no habéis investigado, no porque haya habido torturas, no, es que no las habéis hecho ni investigar, y en este caso pues todas estas diligencias que están haciendo y así, es, yo creo, para salvarse el culo de que luego Estrasburgo no les diga, hay un chaval que está reventado psicológicamente y físicamente pasó reventado y no habéis hecho nada. Yo creo que no, que la justicia no está haciendo mucho, o sea, la justicia española, yo creo que no está haciendo casi nada, o sea, si a una persona, o sea, si te paras a pensar, a una persona la has detenido en el 2010, te está contando todo lo que le han hecho, ocho años después le quieres hacer un peritaje físico, yo creo que es por cumplir para que luego no les condenen. Ha pasado todo esto y queremos saber toda la verdad y que todas las partes implicadas que digan su versión y que digan lo que han hecho, y luego también sí que pido y creo que hay que pedir es que las instituciones también se involucren en esto. ¡Gracias!